Te quiero Te amo 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 Sabes, nada ha cambiado Y hoy todavía te amo Te amo I love you I love you Yo quisiera decirte tantas cosas, tantas cosas Pero cuando bailas, me ría, me ría Y tu cuerpo roza el mío Cuando siento la tía de tu corazón Y tu aliento sobre mi cuello Tan solo puedo decir Yo te amo Yo te amo Oh, yo te amo Yo te amo Y tu aliento 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 Y tu aliento